Buenas tardes familia hoy me encuentro en el estadio de Villaconcha Pie de Cuesta para ver mi primera experiencia en la V de Colombia quien juega acá en este estadio que supuestamente es de entrada libre el Real Santander quien es el tercer equipo de Santander que compite en el sistema de ligas de acá de Colombia existente actualmente y les voy a tirar una pregunta para todos ustedes espectadores de este canal humilde canal cuántos equipos de Santander han participado en el sistema de ligas del fútbol colombiano sin nada más que decir vamos entrando acá al estadio aquí representa la tierra es un orgullo tener al Real Santander jugando aquí en el municipio de de Cuesta es un honor y acompañarlo no hay como apoyarlo nuestro de acá entonces es un orgullo inmenso tener fútbol profesional aquí en nuestro municipio y es más que razón suficiente para apoyarlo y sobre todo que es la puerta a muchos deportistas que están aquí de la tierra pues el Real Santander representa el municipio y el departamento más que todo también no primero un saludo para usted y para esa gran cantidad que está desempeñando para mí venir al estadio y representar a Real es pensar y creer de que los muchachos pueden llegar a obtener el título y la casilla a nivel profesional la representación que hago yo es seguir apoyar y darle una fuerza mental y una fuerza de corazón total yo creo que la esperanza de todos es ver aquí en esta cancha ver fútbol de primera primera y qué más hacerle fuerza al equipo de acá para que podamos algún día tener eso en nuestro municipio siempre siempre mantienen la esperanza de que el equipo pueda ser la primera y nos va a poder las grandes y vos pensás ser futbolista profesional viendo que y viendo todo lo que hay acá en Santander que hay buena cantera y todo y la meta de todos los de respuesta y todo Santander es que tengamos otro equipo en la categoría A y qué más es el que real Santander que lo vamos a apoyar hoy hacemos una invitación a toda la gente no se queden en la casa no se queden de pronto tomando cerveza en esas cantinas en esas recochas en esas guarraperías vengan al estadio traigan a su hijo traigan a su esposa a la niña al niño al que se ilusiona por ser futbolista profesional y apoyémoslo que podamos llenar estas graderías y que todos haciendo fuerza apoyándolo yo sé que los muchachos del cuerpo técnico directivo hacen todo lo posible por subir el equipo a la primera profesional esa es mi opinión amigos ahí van entrando la fortaleza contra Real Santander funda fecha del torneo Betplay ahí están los protagonistas el tercer equipo de Santander y el equipo más divertido de Colombia ¡Vamos! ¡Empieza el partido! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Que levante la mano como yo ¡El que quiera a mi no es el caretón! ¡El que quiera a mi no es el caretón! ¡Y las manitos de ahí! ¡¡¡Y iey! ¡¡Y ¡¡Eso!!!! ¡Eso!!! ¡¡¡¡Eso!!! ¡¡¡¡Эy!!! ¡¡¡Ey!!! ¡¡¡Ey!!!! ¡¡¡Ey!!! que se puede decir de la primera vez en general hay veces que bueno por el formato por los equipos que hay no ha sido muy competitivo que digamos los mismos equipos que llegan a la B terminan ascendiendo no hay mucha competencia en general pero viendo los últimos antecedentes digamos que estos dos equipos prometen mucho en la primera vez recordemos el Fortaleza quien hace un par de años fue perjudicado por los robos arbitrales amaños por el ascenso de Llanero de Unión y todo y la Real Santander quien accedió a los cuadrangulares del semestre del año pasado así que se ve un buen proyecto entre ambos equipos que muy pronto pueden tener algo de esperanza algo bueno en toda su temporada para poder tratar de ascender a la primera de Colombia 파, 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 Fight, Paw, Pa, richest step 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 step! los dueños games vamos a ir a la izquierda gol amarilla 2 balones en juego 2 balones en juego un partido muy parejo para ambos equipos porque apenas se empieza la temporada, la fecha campeonato creo que está muy parejo el partido está para cualquiera de los dos lados pues creo que estuvo demasiado dividido no pusieron el balón al suelo demasiado pase largo usaron siempre en la banda, en el caso de Real Santanera usó demasiado en la izquierda creo yo, la derecha la dejaron muy sola en ciertos momentos de posición de ataque y al final volvieron a darle como cierta continuidad por la derecha pero sin un éxito o sin un resultado exitoso malos centros, mala definición al final ah, pues vimos un equipo entregado con ganas trabajando en equipo un poco vertical pero veo que esperemos que para este segundo tiempo de pronto replanteen un poco mejor tener más el balón y tener el gol que es lo que más nos hace falta en el equipo no, muy reñido pero creo que arranco a ir ganando si Pedro recibió una mala pelota por el B me quedó muy rápido jajaja hermano, vi que le falta un delantero que le concrete la jugada que concrete la jugada para el Real Santander le falta un delantero que concrete la jugada buena defensa buen intermedio llegaron más, más, más más tiros al arco más tiros al arco del resto ahí vamos o sea y ahora suena con poco suena con poco que calor, que calor oh, oh, oh que calor que tengo yo que levanten la mano está salido el que quiera un vino en cartón el que quiera un vino en cartón ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Gol de la Real Santander 1-0 va ganando el partido la verdad fue un buen gol para poder dar la ventaja a este equipo que poco a poco quiere ir escalando posiciones en este inicio de la primera vez colombiana y nada contento de ver a un equipo de Santander ganando en este tipo de torneos ¡Gracias! 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 Finalmente ganó el Real Santander 2-0 en los últimos minutos. Una victoria que deja contento a toda esta afición, que debo decirlo, una afición pequeña pero que confía mucho en su equipo, en sus jugadores, en el juego que proponen. Y bueno, tratar de buscar buenos resultados para mantener un poco lo que es el ascenso hasta la Primera División. Ustedes saben que el formato de la Segunda División es un poco raro, novedoso, pero no da como muchas garantías. Pero igual, acá la gente, los jugadores están dispuestos a dar todo por ascender a la Primera División por primera vez en su historia. Acá ya llegó el equipo femenino de la Real Santander, que hoy mismo también va a estar jugando en esta misma cancha su respectivo partido de liga, en este caso la categoría femenina. ¿Contra quiénes van a jugar? Contra el Junior, por ahí a las 7 y media de la noche. Voy a hacer una pequeña entrevista acerca de la situación del fútbol femenino. El Santander es un equipo que le da muchas oportunidades a la jugadora santanderiana, un equipo joven, que juega muy bien al fútbol y que va a pelear estar entre los ocho clasificados. Nosotros venimos haciendo algunos procesos y eso ha sido importante para nosotros este año debutar a los 6 santanderianos a más en este gran equipo que poco a poco le da la oportunidad a los santanderianos. Los niños no han sido tan cómodos. Están entrando a través de mi formación. Acá he aprendido a ser como persona, he aprendido mucho de la parte técnica, de la práctica con los profesores, con el este que tienen mucha recurriente en el grupo femenino, con el profes Oscar, y eso va a ser bien. ¿Qué es lo que es siempre, pero creo que no como queremos? Creo que nos falta mucho apoyo, mucho respaldo, no solamente de la empresa privada, sino de los entes gubernamentales. Creo que el Fútbol de Mediuno merece un poquito de más respeto y merece un poquito de más tiempo en los torneos. Me ha demostrado acá en el país que tiene muchas jugadoras muy importantes. La selección colombia nos ha dado muchas puertas para que la liga femenina sea más larga y sea que todo mundo la vea. Espero que les haya gustado este video. Agradecerle al uruguayo, a Javier Mauricio, por recibirme de una buena manera en este estadio, con este club. Una nueva experiencia en el fútbol, en mi carrera. Y nada más. Un querido abrazo, caluroso abrazo desde mi querida Barranca Armeja. Aunque no esté allá. Y nada más. Espero verlos en un siguiente video. Chao.